bueno se escuchó el himno de francia en este segmento que hace logros para contarlo del mundial de pista categoría junior aquí en el velódromo alcides nieto patiño, Melanie de Francia, medalla de oro, nos va a ayudar con la traducción ágil campeón, felicitaciones y que nos cuente cómo fue precisamente el logro de esta medalla de oro felicitaciones y por favor nos cuente cómo fue para ganar la medalla y qué piensas de la corrida la corrida fue muy difícil y nos hicimos una práctica antes del comienzo y yo... no sé si no me acuerdo la carrera fue muy dura pero principalmente al principio en la cual cuesta mucho el arranque pero que es algo increíble e indescriptible estoy muy contenta de lograr la medalla y ese logro que ha cultivado desde siempre ya conocía el velódromo de cali y la ciudad también he wants to know if you have ever been here in cali before? have you ever met here in the velódromo? have you ever heard about it before? no, it was my first time here que es la primera vez que he escuchado de cali y la primera vez que está aquí en el velódromo merci... es? muy bien ahí estaba Melan y con su medalla de oro las noticias positivas del ciclismo y logros para contar ¡Gracias! 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 Gracias.